Hola amigos de Autología, ¿cómo están? Yo soy Fred Chabot y vamos a hablar de la octava generación del Golf GTI, que está confirmada ya para Estados Unidos y eso casi nos asegura que en México también lo tendremos. ¿Pero cuándo? ¿Con qué equipamiento? ¿Con qué motor? ¿Y a qué precio? Vamos a verlo. ¡Acompáñenme! El Volkswagen Golf 8, junto con la versión deportiva GTI, ya ha centrado toda su producción en Alemania, lo que quiere decir que no será fabricado más en Puebla y que, como ocurrió en las generaciones 5 y 6, lo recibiremos una vez más del país de Autón. No hay nada oficial para las variantes regulares y es casi un hecho que el GTE Plugin Hybrid y el GTD Turbo Diesel no llegarán, así que solo queda esperar por el GTI y más adelante por el más potente R, que no ha sido presentado todavía. El Golf GTI seguirá vendiéndose en México porque suena casi imposible pensar que Volkswagen eligiera no tenerlo cuando se trata de uno de los coches con la base de entusiastas más grande y fiel del país. Algo muy similar ocurre en Estados Unidos, país al que ya se confirmó su arribo hacia finales del 2021 como año modelo 2022. Lo que llega a ofrecer en aquel mercado seguramente será un espejo de lo que tendremos en México, empezando por la fecha de arribo. Ahora ya sabemos que definitivamente no estará en México este año y que probablemente haya que esperar al menos 18 meses más. Megan Closet, gerente del producto de la familia Golf, dijo a CNET que ahora mismo está un poco en el aire si llegan primero el R o el GTI, pero con toda confianza pudo asegurar que ambos serán modelo 2022 y llegarán muy cerca uno del otro. También hay que responder cómo llegaría equipado y aunque la información que ya tenemos es la del mercado estadounidense, es muy probable que ambas especificaciones terminen siendo muy similares, ya que el auto está pensado para la región de Norteamérica, de la que México es parte. Tendría rines de aluminio de 18 pulgadas de serie, mientras que unas unidades de 19 serían parte de la lista de opcionales, junto a la parrilla iluminada y asientos de cuero ventilados y calefactados. También tendrá asistente de mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia, y el digital cockpit se incluirá en la lista de equipamiento base, asociado a una pantalla táctil central de 8.25 pulgadas, que podrá mejorarse a una de 10 pulgadas por un costo extra. Otro de los opcionales que estarán disponibles por primera vez en un Golf GTI es el Head-Up Display y el sistema de sonido Harman Kardon, en lugar del Fender que Volkswagen equipó en la séptima generación. Otra cosa que tiende a variar entre los autos europeos y los americanos y mexicanos es el nivel de potencia, pues es común que el auto llegue con algunos caballos menos por recalibraciones de la marca al considerar la calidad del combustible o por la homologación de emisiones y consumos. En este caso, se confirman ya 242 caballos de fuerza y 273 libras-pie de torque, incrementos saludables respecto a los 230 caballos de fuerza y 258 libras-pie de la generación que va de salida. También tendrá por primera vez una transmisión automática DSG de siete relaciones, tomada del Golf R actual y reemplazando la unidad con seis marchas. El cambio a siete velocidades representa granajes muy distintos, que podrán hacer mejor uso de la potencia cuando se le exige al auto y mejorar también los consumos de combustible a velocidades crucero. En Estados Unidos está contemplada una caja manual de seis relaciones, ya que ahí 4 de cada 10 clientes de los Golf GTI y R la eligen por sobre de las DSG. Pero entendiendo que Volkswagen de México no ha ofrecido un GTI manual desde hace ya varios años y no lo hizo en todo el ciclo de vida de la séptima generación, no creemos que vaya a ofrecerse con la octava. Aunque esperaremos a manejarlo para emitir un juicio objetivo, Garsten Schepdad, gerente de dinámica de vehículo y sistemas de control del chasis de Volkswagen, explicó que el objetivo de su equipo fue hacer al auto más divertido de manejar sin comprometer su maniobrabilidad. Esto se alcanzó ajustando la suspensión y reduciendo el peso en componentes clave, como el marco delantero, y apoyándose también en artilugios electrónicos para que el auto fuera más dócil en autopistas y más agresivo y preciso en un circuito. La diferencia entre los programas de manejo será más grande y el GTI tendrá el diferencial electrónico autoblocante BACU de serie. Aunque no llegó a emplearlo en la séptima generación en México, en Estados Unidos y en Europa por una opción desde su lanzamiento, ya que lo integran el Jetta GLI y el SEAT Leon Cupra, desde que llegó a la versión 2.90 en 2017. Lejos es solamente usar el sistema de frenos para detener una rueda que está patinando, el sistema da mucho más agarre en curvas, porque es capaz de enviar la potencia a la rueda contraria, haciéndolo más estable. El sistema de dirección progresivo, con apenas 2.1 vueltas entre topes, mejora la experiencia de manejo en caminos secundarios, en ciudad y a velocidades altas, pero esperaremos a probarlo para saber cómo cambió respecto de la unidad existente en el GTI 7 y en el Leon Cupra. Finalmente queda el precio. Se ha dicho que en Estados Unidos el incremento será del 10% respecto al Mark 7, pero hay que considerar que desde este momento y hasta que llegue, habrá variaciones en la paridad del peso con el dólar y el euro. Aún así, parece probable que lo tengamos por alrededor de $650,000 o $700,000 pesos, pero muy bien equipado. Parece demasiado dinero, y sí lo es, pero hay que recordar que se trata de un GTI muy bien equipado, y lo último en tecnología de conectividad y ayudas de conducción. Otras opciones interesantes seguramente habrá en el mercado por un precio similar, empezando por sus hermanos de sangre, los Cupra Leon y el Audi A3, pero precisamente al inicio del texto mencionamos que la base de seguidores del GTI es una de las más fieles de la industria, y ellos seguramente no querrán tener ningún otro coche. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Esperarían ustedes al Golf GTI en México o comprarían algún otro hot hatch? Si sí, díganos cuál comprarían, y mándenos otros comentarios, dudas y sugerencias a arroba autología online, arroba solo autos, a mi twitter sh-fred, y recuerden que eso no son pruebas, esto es Autología, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!